Hoy me toca llorar a mí, porque me dejas solo Pero más lástima me da por ti, porque cuando abras tus ojos, verás Y esa sonrisa que hoy tú llevas puesta, tarde o temprano te traerá tristeza Y sé que hoy no te das cuenta Pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompan el corazón, vas a sentir lo que yo siento Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompan el corazón, sentirás el dolor Te dirás perdón Cuando te hagan llorar Sentirás gran peso, juro que vas a extrañar mi beso Cuando te rompan el panela, el regreso y confieso Que me duele porque tú te fuiste y de sufrir yo no he tenido ni un receso Ve 24-7 esperando que me toques a la puerta, anhelando con verte llegar, tenerte de vuelta Que estés conmigo y que te has dado cuenta que yo soy tu realidad y tu alma alimenta Tranquilla, yo te perdí No te imaginas cuánto he llorado por ti No te imaginas cuánto he llorado por ti Como te amo a ti nadie te amará Vas a notarlo cuando te hagan sufrir Pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompan el corazón, vas a sentir lo que yo siento Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo Que te rompan el corazón, sentirás el dolor Te dirás perdón Vas a venir arrodillada, buscándome pero quizá Ya yo estaré en otra cama, buscando mi felicidad La que un día me dejaste tú La que un día tú dejaste atrás Va a ser muy tarde cuando te des cuenta Que nadie te podrá amar Como lo hago yo Como solo yo Yo no Aunque ya yo te perdí No te imaginas cuánto he llorado por ti Como te amo a ti nadie te amará Vas a notarlo cuando te hagan sufrir Hoy me toca llorar a mí Porque me dejas solo Pero más lástima me da por ti Porque cuando abres tus ojos Verás Y esa sonrisa que hoy tú llevas puesta Tardo o temprano te traerá tristeza Y sé que hoy no te das cuenta La fórmula La química en guay La química en guay Porque nosotros no tenemos la fórmula Yeah, yeah, yeah DJ Urba Romy Ya tú sabes Esta es la fórmula La química en guay Yeah, yeah Que este es el único Tuvo romántico La química en guay 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 Gracias.